Buenas tardes amables servidentes de Apunto. Aquí estamos ya en este inicio del miércoles 9 de enero del 2019 con las informaciones de actualidad nacional e internacional. Señores, ayer en la tarde fue asesinado un coronel de la Policía Nacional en la ciudad de Baní, mientras cumplía con su deber, en cumplimiento de su deber, el coronel Daniel Ramos Álvarez, asesinado por presuntos narcotraficantes cuando estaba realizando algunas labores de investigación para preparar un descenso a este lugar identificado como uno de los puntos más importantes de ventas de drogas en la ciudad de Baní, la provincia de Peravia. Sin duda alguna que el coronel parece ser que se confió demasiado, ahí está en pantalla, se confió demasiado en estas personas que no tienen nada que perder. El coronel Daniel Ramos Álvarez, un hombre caracterizado en vida por ser cumplidor al pie de la letra, supuestamente fue asesinado por la persona que ustedes vieron en pantalla hace un momentito, por el señor Rafael Antonio Díaz, Alia Bucci, es el principal sospechoso de este vil asesinato, de un hombre de arma, un hombre que había llegado al rango de coronel, producto de méritos, no producto de tráfico de influencias. Lamentablemente, concluye su vida de una manera abrupta, sorpresiva. Señores, usted nunca debe confiar en personas envueltas en negocios ilícitos como es el negocio de la droga. Si usted iba a ir a ese lugar, vaya con la debida protección, los chalecos antibalas, el caco protector, identifique lo que haya que identificar y que se produzca cuanto antes el descenso de la Dirección Nacional de Control de Droga a este lugar. Entiendo que quizás se actuó de manera ingenua de parte del coronel, se fue demasiado confiado, los subaternos que andaban con él también fueron muy confiados y concluye su vida útil de esta manera. Lamentable, un hombre que ya estaba a punto de hacer ascendido a general y quizás podía ser director de la Policía Nacional. ¿Quién no sabe? Un hombre que según su compañero de arma y el pueblo de Baní, muy bien valorado, era el encargado, era el encargado de la policía preventiva en Baní. Policía que debe estar siempre, presta a prevenir, oigan su bien, era un hombre conciliador, me dicen a mí, que siempre se caracterizó por buscarle la vuelta de no encontrar inconvenientes con personas. Pero, el exceso de confianza, la exageración de parte de aquellos que lo recibieron y además lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Droga, tiene que tener identificados puntos de drogas y no lo de mantela? Si saben que existen, pues vayan a un descenso, monten un servicio permanente y desmantelen esos famosos puntos de droga que existen en las principales provincias del país, con mayor énfasis en el Gran Santo Domingo. No tienen que perderse vidas útiles como la de este coronel para entonces buscar reacciones. Llama mucho la atención la reacción del general Brown, que es el jefe en el sur, en el sur corto de la Policía Nacional, el encargado de la policía en esta zona, donde él prácticamente lanzó un reto al señor, al sopechoso número uno, que es el señor Rafael Antonio Díaz, a Leabuche, de que si no se entregaba, ¿qué mejor que no se entregara? Prácticamente una condena de muerte. Este joven, pues hábilmente, buscó inmediatamente cómo establecer los trámites correspondientes para entregarse y ser procesado judicialmente. Ahora se está lavando la mano como Pilato, no admite que hizo esto. Dice que ahí no se hace nada de lo que se está diciendo, de lo que se le acusa. Que él es un niño tranquilo, un jovencito tranquilo, que se acuesta temprano, que estudia, que trabaja. Nadie se lo cree, nadie se lo cree. Esperemos, esperemos que las investigaciones del lugar se desarrollen de manera normal y si el señor Díaz tiene culpabilidad en el asunto, pues que cumpla la pena que se le puede imponer al respecto, que de seguro será 30 años de cárcel. Esperemos que así sea y que la justicia también identifique los organismos investigativos del Estado Dominicano, identifique los posibles cómplices del señor Díaz en este vil asesinato de un hombre de bien, un hombre que toda su vida lo que fue, fue policía. Y un policía, tal parece, no tuve el privilegio de conocerlo, pero trabajó mucho tiempo en la zona colonial aquí, pero tal parece que era un policía honesto, que era un policía correcto. No merecía esa muerte que le han dado estos delincuentes, estos delincuentes que actuaron al respecto. Esperemos que se dé cuanto antes, que se prepara un buen expediente en contra del señor Díaz, que inmediatamente se le realice la prueba balística para ver si es real y efectivamente fue quien disparó. Y luego que se proceda a identificar los posibles cómplices de él y que sea la justicia la que diga. Que sea la justicia la que diga. Que no exista una pena de muerte establecida como existe no solo aquí en República Dominicana, sino en otros lugares del mundo, que el que mata a un policía, pues realmente su vida no vale nada. Su vida está llamada también a concluir en la misma forma abrupta en que le cegó la vida a un agente del orden. Vamos a la primera pausa comercial y regreso en breve con más de El Punto.